estamos comiendo y dice la sirena ay no estés comiendo huevabuena a que hora hicieron comida a que hora hicieron comida a las 3 de la mañana y a las 3 me dormí yo nooo a ver nooo pero antes de las 4 estábamos comiendo ya antes de las 4 hasta grabé una historia a las 4 y 20 y acaban de estar comiendo entonces yo también a las 3 me dormí porque ella tomó y todavía me dormí un rato y me dormí para que nosotros vamos para México que demasiado feo duerme yo ando con un miedo terrible con un miedo porque usted porque viene un toro que le digo a Cholo pues ya lo vio este toro que ve ya lo vio miedo y sabe cuál es el miedo suyo que a usted le dicen troncha toro imagina yo no lo voy a poder dar cabal precisamente lo va a tronchar o lo troncho yo me troncho ahhh ahhh yo creo que es la bronca da miedo cabalones es una mirada asesina mira afuera el polvo mira como nieve pero viene un baby cabal tiene chivitos no lo vio no lo vio si una o dos no se chiquitos ojos me imagino que van a hacer ocho pero dice que no cabía en el camión por traer el toro así que los siete trajeron ah 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 que cosas que cosas que cosas ah mira allá bajamos un chivito mire de verdad que de verdad que chucho es como bien vaca el color vaca que van a ganar ahí fíjese arreglo es de la pelotita que es feo y entiendes y entonces él me estaba diciendo de que de que yo conozco ahí que bien bonito ajá y que también cuando él se fue así de mojado así va de que fue más chivo porque se vive con más adrenalina todo vamos a ver pregúntale a la garcia al seco si vive con adrenalina en parte si adrenalina pero bonito no es él no dijo que era bonito camarón osea él me dijo que era bonito cuando conoció así normal y cuando se fue así así de mojado fue con adrenalina ah pero pero es que la adrenalina es una cosa y el peligro es bien diferente y cuando uno va mojado lo que más abunda es el peligro yo creí que empezaban mojados por ejemplo si vas a agarrar el tren si vas a agarrar la lenda y ir arriba del tren entonces por qué no vas a agarrar si vas a demasiado o te da sueño o te da sueño y te vayas a caer en medio de los dos vagones no y a usted el seco le tocó en el tren yo no lo conocí el tren usted lo conocí el tren es que el carrito del lujo es que en VIP le tocó a él yo en México lo pasé solo encerrado encerrado lo pasó ah puro fuego no 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 si el peligro que pasó fue que en el cajón donde íbamos adentro que le terminó el aire pues la casi nada esa adrenalina mira no a mi primo le puso pero como el chamaco ya le había pasado la primera vez ellos ya iban con precaución ya veían unas hachas pequeñas así y rompieron el tubón si hoy yo le abrieron no querían parar porque la federal los iba a detener y íbamos aproximadamente unos 200 ahí adentro pero viera que feo es ver a la gente llorando lloraban y desesperadas querían respirar así como le agarraba a la mona en la cuarentena y lo más feo es que entre más se meneaban el oxígeno más se acababa pero eso es una adrenalina no no mira cuando abrieron la puerta como el tubón quedo al lado de una que no subida algunos se han estado ni solos algunos quebraron las patas otros la mano es cierto que allí quedaron mal inspirados y hay que este dicho de tan pajero que yo no le creo eso pasa porque a mi primo le pasó que esa historia y algunos ya no quisieron continuar su camino mejor se entregaron ahí porque la verdad ya que a mi no le pasó eso a mi no me pasó nada pero te tranquilizaste no es que yo no me tiré yo pegué carrera porque en eso caeron unas patrullas ahí y todo y lo malo que una noche uno solo corre y no sabe a donde va a ir a parar si en eso hay un precipicio que ni que ahora sabe uno porque en el oscuro oscuro como la mente de uno es no dejarse agarrar no vaya y como eso con eso lo entrena a uno de cuando de que va a salir aunque nadie agarrar cámara si muchas veces son como animalitos se miran si como lo venía a comparar con animalitos se creyera que era como nieve o que se yo como o como polvo como animalitos muchas piedras están dejando ahí allí se van a golpear los caballos durmida que barata ndola y ya esta esa hora hay del y en mi papi li sol la no el pero y prácticamente no ha dormido toda la noche nada nada y porque te veas y bien contenta feliz porque yo este me llegaron como las 12 alistando unas cosas y luego como la actúa cuánto animalito y yo no estoy hablando pues después que dijeron que me venían todavía porque la vía para la policía ambiental de espacio no 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 por eso pero yo cuando escuché esto todavía llegué ahí primero me acosté en la grama pero sentía como que animales como hormigas sentidas como como pulguitas y no me dejaban más que estaba más que estaba sin camisa y sentía que me como que me metían pulguitas y me acosté en la mitad de la cama la cama de la cama de acampar es que como estábamos saltando a cada vez y entonces vengo yo y salté va pero me cansé de llegar y caí en la punta de la cama te pasó ahí la arruinó es un bebé dijo la colombiana es un baby así pero era de colombia es un bebé a ver que hembra usted le vio boladita de barro de hembra porque sabe como ella cae no lo anda perdida mire como como se va bien perdidas es que tantas horas de venir allí ajá bien bien el hielo bien la alejandra como está usted perdida perdida yo creo que sí creo que sí creo que sí yo no un montón de roncha aquí y aquí de las picadas de esos limones pero que es que va a ir a esta chola que viene viene como 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 hombre viene como del camino mi amor usted se va a quedar mi amor usted se va a quedar ajá estresada ya metete el otro chatordo metetele no está enojado ahorita tenia cuidado ella mira chiquito chiquito como se dice cuernos cuernos igual que los míos igual que los míos no se me lo cortan no se me lo cortan de grande ah ya que el no 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 aparte que mire que enojada que bueno no está enojada 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 que sabe para vos se te voy a bendecir como na'yeli cree usted que hay que bendecirla hay que bendecirla como na'yeli imagínese como como vendría usted alrededor de las ocho horas siete horas son las cuatro siete nueve tres más cuatro siete de la cuenta salieron a nueve y a las nueve no cuenta no lo podemos muy lejos no muriendo es como ser creo yo ya le vamos a poner una paradita que terminen de bajarlo le ponemos todo hasta el medio barril que toma el precio y de verdad todos ustedes desayunaron y de verdad y lo que no hizo más pues no lo hicimos para osarlo para que no estaba dormida me dormí después como no tengo como estamos y y y y y y y y y que ahorita vienen desorientados